Pasamos a información del ámbito educativo, visitamos la escuela especial número 12, te lo vamos con la directora de la institución y también con una docente para que nos cuenten acerca de esta interesante propuesta que tiene que ver con la alimentación que se da en el ámbito escolar. La propuesta es tener justamente una oferta de alimentos saludables y para ello tenemos que pensar en las frutas. El programa que se realiza y ejecuta a través de un concurso y tiene importantes premios se denomina Frutea Mi Escuela. Vamos a ver de qué se trata. La idea es participar, se llama Frutea la Escuela, que consiste el concurso en la elaboración de un trabajo donde los niños participen y se concientice la alimentación saludable. ¿Esto qué quiere decir? Que en lugar de comer tantas golosinas o ofrecer tantas golosinas, se ofrezca frutas y otro tipo de alimentos más saludables, tanto para los niños en sus casas que vayan aprendiendo a comer mejor, alimentarse mejor y también que el kiosco de la escuela sea un kiosco saludable, se ofrezca que se salga de frutas, gelatinas, otro tipo de alimentos y no tanta golosina que hacen mal a la salud por ahí. ¿Es un desafío importante para ustedes como institución participar de un concurso así? Sí, es muy importante y por eso justamente necesitamos por ahí que voten y que nos ayuden a poder ganar este concurso, ¿no es cierto? ¿De qué manera la gente puede participar de este concurso? Tienen que entrar a la página de Frute de tu Escuela, buscar el grupo que nosotros nos llamamos los Frutifuertes y ahí hacer clic donde dice votar una sola vez, porque si no sale el voto, así que así de esa manera ya nos ayudan. ¿Estuvieron trabajando en el aula con los chicos? ¿Qué es este trabajo? Sí, estuvimos trabajando en el aula, que también fue el tema que destinamos a la Feria de Ciencias y la idea fue trabajar con tapitas para también, no solamente concientizar por el consumo de frutas, sino también por el reciclado de las tapitas justamente, de los materiales, para también reducir la contaminación y todos esos temas. ¿Hasta cuándo se puede participar? Tienen tiempo de votar hasta el 17 de octubre, así que hay tiempo todavía. Y puede que la página, como entran tantas personas, hay tantos trabajos de primaria, puede ser que la página colapse, así que hay que mirarla cada tanto durante el día.